Se abre la sesión. Colegas, el acta de la sesión número 165 ordinaria se va por aprobada y por no haber sido objeto de observaciones, y las actas de la sesión 166 y 167, ambas especiales, se ponen a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley de origen y moción de los diputados, señores Mirosevich, Bernales y Vidal, y de la diputada señora Natalia Castillo, que modifica la ley orgánica constitucional sobre el sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, para incorporar un procedimiento de cancelación voluntaria en la inscripción en el registro electoral. Hago presente, presidente, que este proyecto se suma a uno prácticamente idéntico, sobre la misma materia, por lo tanto, y una solicitud de la comisión a la sala para refundirlos, a lo cual la sala accedió, de manera que ya están refundidos. En segundo lugar, una carta a la encargada de personal y presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Sagrada Familia, provincia de Curicó, región del Maule, señora Marjorie Gutiérrez Miranda, por la cual hace llegar, para conocimiento de la comisión, sus planteamientos en relación al proyecto de ley que busca modificar y establecer un régimen transitorio de entrada en vigencia de los reglamentos que fijen o modifiquen las plantas de personal municipal ingresados para su toma de razón hasta el año 2019. Finalmente, un correo electrónico de la abogada de la Unidad de Protección, Legislación y Justicia del INDH, mediante el cual, y por especial encargo de su director, don Sergio Mico, excusa su inasistencia a la presente sesión, ya que se encontrará en función a propiedad de su cargo. Al respecto, informa que participarán en su representación la funcionaria y abogada, señora Nicola Crampet y don Carlos Bellos. Eso es. Perfecto. Gracias, don Juan Carlos. Quiero contarles que, colegas, hemos dividido la sesión en dos partes. La primera, donde vamos a continuar la discusión, vamos a hablar sobre los proyectos de ley y que tienen relación con el voto obligatorio, o que son paralelos, tal como lo concordamos. La idea es que hablemos un poco de esos proyectos y, posterior a ello, podamos tener la fijación, ¿no es cierto?, de, ojalá, de que al martes, colegas, podamos, que cada uno de ustedes presente en la próxima sesión, su listado de invitados, de manera que podamos iniciar la tramitación de estos proyectos como corresponde. Y, en la segunda parte de la sesión, la idea es abordar la expulsión colectiva de migrantes decretada recientemente por el gobierno, una situación que se ha ido repitiendo y donde varios colegas manifestaron su preocupación y, por lo tanto, para poder discutir el tema con argumentos y con información, digamos, de primera fuente, hemos invitado al subsecretario del Interior, invitamos al jefe del Departamento de Extranjería y Migración y al director del INDH, y ahí, digamos, tendremos esa discusión. En primera instancia, colega, sí, quiero contarles dos cosas. Bueno, ustedes bien saben, nosotros venimos saliendo el día de ayer de la elección de gobernadores regionales y quiero introducir el siguiente tema desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de que la elección de ayer debe haber sido la elección histórica con menos participación en todos estos años de historia electoral de Chile. En promedio tuvimos una participación de poco más de un 19% del padrón electoral sin dejar de señalar que hay regiones como la región de Antofagasta, donde la participación fue de un 12,1%, en Atacama, donde la participación fue de un 12,6%, en los lagos de un 12,7%, en la Araucanía, prácticamente un 13%. Eso no puede alegrar a nadie que sea demócrata y que piense en que un país se construye con decisiones colectivas. Y por lo tanto creo que esta comisión y sus miembros tienen un deber y una obligación moral de abordar este tema tal como lo hemos estado enfrentando hasta la hora, porque hay que reconocer que también, ¿no es cierto?, el trabajo de los colegas que han presidido esta comisión y de quienes la conforman en términos, ¿no es cierto?, de que estos son temas que estamos discutiendo ya hace rato, que se han planteado ya hace rato al Ejecutivo, y que es importante que demos paso bien decisorio, porque nadie puede alegrarse de tener por primera vez gobernadores electos con una participación tan baja. La verdad es que eso va a terminar destruyendo nuestra democracia, si no somos capaces como parlamento de enfrentar lo que estamos viviendo en términos, ¿no es cierto?, de la altísima tensión, ochenta y tantos por ciento en algunos casos, lo cual es brutal. Entonces, dicho esto, quiero decirle a nosotros que tenemos dos proyectos, una moción donde se sanciona por no sufragar, que es el boletín trece ciento cinco, y aquel que plantea la desinscripción voluntaria del registro electoral manteniendo la inscripción automática. Creo que esa discusión tenemos que darla, en el primer caso, la autora, entiendo, ¿no es cierto?, la autora principal del proyecto es Joana Pérez, así que quisiera darle a Joana la posibilidad, ¿no es cierto?, de que nos hable de sus proyectos. Entonces, para resumir los acuerdos, de aquí a la sesión de marzo donde nos vamos a encontrar, espero que nos hagan entrega de los invitados que esperan, que asistan para la discusión de ambos proyectos, y también contarles, por razones netamente operativas, colega, le he pedido a Joana que a partir de las diez de la mañana siga dirigiendo la sesión, porque yo voy a ir a tomar el vuelo al aeropuerto para poder llegar a Valparaíso de manera presencial. Entonces, Joana gentilmente ha accedido a continuar con la sesión. Está por ahí, ¿no es cierto?, la diputada Joana Pérez, de manera que nos pudiese ilustrar un poquito respecto del proyecto. ¿Precienta? Sí, Joana. Sí, muy breve, y saludar a los colegas. Por cierto, yo coincido con su diagnóstico sobre la participación. Creo que es muy importante que la abordemos y que la hagamos entender al Ejecutivo, que no era ni por cálculo ni por nada. Ya esto es un tema que llevamos más de dos años trabajando en la comisión, y no solo este, sino muchos otros de todos los colegas que están acá presentes. Ahora, en particular, este proyecto que usted señala no es de iniciativa mía, sino de la diputada Marcela Hernández. Ya, así que yo respeto mucho la presentación de los proyectos de los colegas y su autoría. Así que, si usted lo tiene bien, ofrecerle a ello. Yo he patrocinado la mayoría de estos proyectos, sin duda, y los voy a acompañar y apoyar, pero ese es de la diputada Marcela Hernández. Gracias, presidenta. Perdón, doy mis más sinceras disculpas por la equivocación. Diputada Hernández, por favor, recibe mi excusa. Usted es la autora del proyecto, muchos de nosotros también lo patrocinamos, así que tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Pero usted hizo una introducción magistral en términos de lo que significa. Yo vivo en Antofagasta y yo he visto cómo se ha ido disminuyendo y realmente empobreciendo la participación, aunque Antofagasta se destacaba por ser una de las ciudades donde más había manifestación ciudadana después del 18 de octubre. Y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, a pesar de ser una región que efectivamente reclama mucho por la descentralización, ustedes ven la escasísima participación que hemos tenido en la elección del día de ayer. Así es que yo creo que no hay mucho que agregar respecto de las motivaciones por las cuales se justifica este proyecto. Y yo creo que, como en otras ocasiones, lo más importante es conocer qué tanto va a contar con el patrocinio del Ejecutivo y cuáles van a ser las observaciones del Ejecutivo. Porque nosotros, no me cabe la menor duda, que dentro de la Comisión le vamos a poner todo nuestro empuje para que esto avance. Pero, como siempre nos hemos dado cuenta, no da lo mismo si el Ejecutivo también participa. Gracias, diputada Hernando. Sí, tiene usted toda la razón. Vamos a... Yo he conversado, digamos, con las sectores particularmente y con otras entidades también del Ejecutivo. Y la verdad es que, para ser bien franca, colega, he visto algunas diferencias respecto del apoyo con el cual pudiesen contar estos proyectos o no. Sí está la voluntad de discutir, lo que me parece que es muy relevante. Y, por supuesto, esas diferencias se van a expresar cuando vayamos discutiendo los proyectos y cuando vayamos haciendo indicaciones. Lo importante para mí hoy día es que vamos a hacer explícita nuestra re-invitación al Ejecutivo para que sea parte de este proceso. Y pedirles, insistirles a todos y a cada uno de ustedes que ojalá el día martes podamos tener los invitados. Respecto del segundo boletín, quiero señalarles que ese proyecto es un proyecto de mi autoría. Y que lo que pretende es algo también súper sencillo y que dice relación con mantener, por supuesto, la inscripción automática, tal como se ha mantenido hasta la hora, pero dar un mecanismo de salida. Porque yo creo que en todas las democracias tiene que haber también respeto por aquellas opciones reflexivas que quieran no ser parte, digamos, de un proceso eleccionario. Pero eso debe ser a través de un proceso. O sea, no es que automáticamente tú dejes de formar parte de un padrón, sino que debes hacer el proceso frente al CERVEL y decir, mira, yo en realidad no quiero participar de estos procesos eleccionarios y lo puedes hacer. Yo creo que no hay nada peor que finalmente terminar instalando el concepto de que el voto obligatorio pudiese ser como una especie de castigo a la ciudadanía cuando en realidad no es así. Entonces, desde esa perspectiva es lo que hemos querido instalar, un proceso que exista, una salida, una salida que no es fácil, porque hay que hacer el proceso para poder retirarse del padrón. Pero uno también puede volver a inscribirse en aquel caso en que decida tomar un camino distinto. Yo entiendo que hay diferencias de opinión y por lo tanto la idea es que demos la discusión. Dicho esto, entonces, ¿sí? Sí, el siguiente observación. Respecto de las mociones refundidas sobre desinscripción electoral, se inicia la discusión en general. Respecto del otro proyecto se había iniciado y se había escuchado en su oportunidad a varios invitados. Un experto del PNUD, la asociación de juzgado policial local, un capitán de carabineros, y alguien más, y el server lo mencioné. Sí, son tres o cuatro organizaciones que ya dieron su opinión sobre el proyecto. Perfecto, perfecto, pero podemos invitar alguna... Sí, pero para que no se repitan, digamos, los invitados. Sin duda. Sin duda, Juan Carlos, muchas gracias. Vamos a invitar, sí, también, que yo creo que es importante tener un poco la mirada de algunos expertos electorales, porque ha habido discusión y hay elementos nuevos que hay que poder agregar respecto de los incentivos o desincentivos para votar. ¿Diputada Pérez? Muy bien, gracias, Presidenta. Yo entiendo que... Tengo entendido que uno de los proyectos lo patrocinó el autor, el diputado Bernales, y la otra es usted. Ahí hay que revisar que a lo mejor el secretario pueda señalarlo para conocer ese nuevo proyecto, pero efectivamente en uno ya tuvimos invitados en el anterior, quizás, análisis de este serie de proyectos de voto obligatorio. Y, por cierto, la ley orgánica. A mí me gustaría, Presidenta, si pudiéramos ponerle un poquitito, yo sé que esta es su facultad y todo, pero creo que en el mismo tema de voto obligatorio, quizás nosotros, por confiar en los comités, perdimos tiempo en poder haberlo despachado porque, bueno, nos presentaron la indicación, la despachamos. Entonces, quizás darnos no más de dos semanas para votar este proyecto, a lo más tres. ¿Por qué? Porque los tiempos, hoy día usted lo dijo, es muy importante que vamos abordando esta situación. El Ejecutivo ha tenido más de dos años en sumarse en esto. Hemos estado con al menos tres ministros, tres series de ministros, me hablo, cierto, de ministros y subsecretarios también. Y, lamentablemente, yo creo que ya los tiempos se agotan y hay que ser responsables y dar ese espacio. Pero yo entiendo que ellos están analizando, lo han leído en los diarios, no están tan convencidos, pero creo que sí hay voluntad del Congreso y hoy día de nuestra Cámara. Así que, remitirlo luego al Senado porque, así como este proyecto es tan importante y el que leyó en la cuenta, el de las plantas municipales, el de rentas locales y tantos votos que hemos visto acá, finalmente pareciera que perdemos mucho tiempo porque nosotros trabajamos a la par con las urgencias. Pero luego, en el Senado quedan estancadas. Entonces, el tema de ley de plantas está allá y también ha sido tan necesario y hoy día lo relevo porque lo han hecho saber varios diputados y diputadas, me lo han comentado y lo más probable que usted también. Entonces, si pudiéramos darle un poquito de urgencia a los temas que nosotros creemos y que, por cierto, hoy día se relevan, que son muy importantes. Gracias, Presidenta. Sin duda. Vamos a darle toda la agilidad. Creo que tienes toda la razón, Johanna. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que esto sea rápido, dada la urgencia y la necesidad del propio país de aumentar la participación. Diputado Rocaful, usted estaba pidiendo la palabra. Sí, muy buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Salud a todos, por supuesto. Yo creo que aquí hay un tema que realmente preocupa, preocupa de la forma que estemos cambiando ciertas cosas. Me gustaría que el secretario se pronunciara. Nosotros aprobamos un proyecto en general, asumimos un compromiso que debemos bajar todas las indicaciones con el fin de que este proyecto saliera lo más rápido posible. Esta moción parlamentaria presentada por la diputada Marcela Hernández. Y así el compromiso que asumimos, bajamos todas las indicaciones y este proyecto se fue a votación en particular ahora y es lo que tenemos que tramitar. Por lo tanto, a mí me gustaría que, por lo que estamos viviendo y por lo que muy bien usted ha expuesto, Presidenta, en el comienzo de la sesión, la necesidad imperiosa de poder salvar de alguna manera la participación, la democracia, a través de la participación activa y donde hay muchos factores que tienen que incidir y uno de ellos es que se asuma la obligación y también la oportunidad de poder salirse del proyecto. Sin embargo, perdón, de la inscripción. Sin embargo, Presidenta, yo en esto discrepo con la diputada Joana en el sentido de que esto nosotros tenemos que ponerle máxima intensidad porque estamos con los tiempos encima. Acá hubo una manifestación ya en la Cámara, en la votación en general, una amplia votación, una mayoría absoluta, grande, ¿cierto?, respecto a cambiar la modalidad de votación de voluntario obligatorio. Por lo tanto, no es un proyecto que requiera análisis, pero yo creo que va a estar todas las cartas echadas en la mesa y por lo tanto acá lo que debiéramos hacer es que nos diéramos una o dos semanas máximo, pero este proyecto debía estar antes que concluya el mes de junio en sala. Así todo el Ejecutivo tiene una obligación con el país y el Ejecutivo va a tener que pronunciarse respecto a esto. Y si no se denuncia, quiere decir que está de acuerdo con lo que estamos legislando. Pero el Presidente veía nosotros, hubo una manifestación masiva, hay una tremenda preocupación. Usted lo decía, regiones con un 12%. Es decir, veámoslo desde nuestra perspectiva. No se le puede cargar la responsabilidad de la conducción del país solamente a una parte del país, a un 12 o un 15%. Esta es una tarea de todos. Y nosotros como legisladores, por supuesto que tenemos la obligación de realizar eso. Quizás uno es poco populista, quizás no, pero acá hay que asumir las cosas. Y hay que asumirlas en la realidad y en el dramatismo que estamos viviendo con esta escasa participación en lo que tiene que ver justamente la importancia que era para las regiones. No estamos hablando quién ganó, quién perdió, estamos hablando de la participación en decidir quién va a ser la primera autoridad de cada una de las regiones. Por lo tanto, a mí me parece hoy día que debiéramos, y con esto concluyo, que debiéramos al máximo de girar, ojalá esta semana nos podamos reunir todos los días o cuatro veces, pero saquemos el proyecto ahora, Presidenta, porque yo creo que es un proyecto de una tremenda trascendencia sobre todo lo que se está viviendo hoy día, en cuanto a lo que tiene que ver con esta indiferencia entre la participación a través del voto. Gracias, Presidenta. Ok, Diputado Rocaful, yo entiendo que hay voluntad. Mi propuesta entonces, mañana lo podemos conversar un poquito más detenidamente en sala, colegas, la idea sería, yo mantengo que tengamos de aquí el martes un listado de invitados, evidentemente que si es muy largo no vamos a poder invitarlo a todos, deberíamos estar resolviendo esto, lo de los invitados en una sesión o dos, la próxima semana si hay voluntad de reunirse, recuerden que la sesión ordinaria, digamos, de los días martes las tenemos que dejar para discutir los proyectos que están con urgencia, y si estamos en esa dinámica podríamos perfectamente sacarlo de aquí a dos o tres semanas, si existe la voluntad. Así que acojo toda la preocupación de la diputada Pérez y la del diputado Rocaful, y conversemos en detalle mañana cómo lo podemos hacer en sala, de manera que podemos darle agilidad y sacarlo lo antes posible. Diputado Rocaful. Presidenta, ¿por qué vamos a tener invitados? Ya tuvimos los invitados, se votó en general, y hoy día nos corresponde discutir las indicaciones que fueron presentadas en la sala, y otras indicaciones, pero no debiéramos volvernos dentro. No, no está votado en general. Presidenta, una aclaración, tal vez se refiere al proyecto, la reforma constitucional de voto obligatorio, don Luis. ¿Eso? No, ese proyecto ya se despachó y lo va a haber creo que mañana en la sala. ¿Está despachado ese proyecto? ¿Es particular? ¿Es particular? Sí. En segundo trámite. ¿Está hablando de otro proyecto? ¿Ya o qué? Sí, está despachado. Estamos hablando, diputado Rocaful, de los proyectos adicionales, el rato ya está listo, está listo. Si mañana, tal como dice don Juan Carlos, nos vamos a ver en sala, y yo espero que mañana, ¿no es cierto?, se traduzca en una amplia votación a favor de ese proyecto, dado el panorama. Yo creo que nadie necesita ser convencido de que necesitamos volver al voto obligatorio. Así que para que se quede tranquilo, diputado Rocaful, mañana va a sala el otro proyecto. Le voy a pedir entonces con mucho afecto a la diputada Joana Pérez, si está por ahí. ¿No fue la diputada Joana Pérez? Se fue, dijo, no, sí, Soltania. Sí, fue cierta. Estoy. O sea, que traspasarle el bastón de mando, diputada Pérez, para que usted se pueda hacer cargo del resto de la sesión, donde vamos a tratar un tema que es muy relevante y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estas expulsiones de migrantes que se han dado en los últimos días. Quisiera que usted dirigiera la sesión. Insisto, creo que este tema es muy relevante, colega, más allá, ¿no es cierto?, de las posturas particulares que tengamos respecto del tema. Yo creo que ahí hay conciencia de que el Estado de Chile y los distintos gobiernos deben ser respetuosos, además, ¿no es cierto?, no solo de los tratados internacionales, sino que de aquellas cuestiones que tienen que ver con derechos humanos y que nos obligan. Aquí ha habido algunas cuestiones que se han presentado por distintos organismos internacionales, algunos llamados de atención que se han hecho al gobierno, y esperamos tener claridad respecto de qué es lo que está pasando. Quisiera, don Juan Carlos, antes de pasarle a Johanna la dirección, que nos dijera quiénes son los invitados que confirmaron para esta segunda parte de la sesión. Presidenta, confirmaron del Ejecutivo, el subsecretario Juan Francisco Gali, don Álvaro Belolio, jefe del DEM, y un abogado jefe de los asesores legislativos del Ministerio del Interior, señor Gómez, y del INDH, confirmaron la abogada Nicola Crampet, en representación de don Sergio Mico, y también el señor Carlos Bellos, del INDH. Perfecto. ¿Estamos entonces, Johanna? Sí, muy bien, presidenta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta luego, presidente. Buen viaje. Buen viaje, presidenta. Muy bien, señor secretario. Entonces, ya tenemos, ya les había saludado, colegas, pero reitero mi saludo, y queremos saber, ¿a quién tenemos acá? Si ya les ingresó usted, señor secretario. Presidenta, estoy verificando quiénes, en este momento, a ver, parece que no. En todo caso, confirmaron todos los que acabo de mencionar, de manera que... Muy bien. Puede que haya retraso, presidenta, porque se fijó en dos partes la sesión, se supone que la primera parte sería extender hasta las 10 y cuarto, y no son las 10, entonces puede que haya un retraso debido a eso. A las 10 y 15, si todo aparece en la segunda parte. Sí. Muy bien. Mientras... Fue una voz que siempre de la serena. Mientras, ¿hay alguna intervención previa que alguien quiera tener? El diputado Rocaful tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. De un tema que vamos a tratar para poder considerar también una eriza o una consecuencia de un tema tan sensible y tan complicado que hoy día nos tiene que ser la inmigración. Y tiene que ver con el último informe del relator de la ONU de los Derechos Humanos, que está, presidenta, usted conoce la realidad de la administración de Arica y Parinacota, respecto al tema de los polimetales. Los polimetales es un tema que el Estado de Chile, el Estado, no estoy hablando de un gobierno específicamente, el Estado asume un compromiso en un momento dado de poder resolverlo a través de los ministerios de Vivienda, Educación, Salud y Medio Ambiente. Y este tema, al final, comienza a cambiar las formas de resolverlo. Y hemos llegado a un momento que es un tema que no se ha cerrado. Es un tema gravísimo. Y lo dijimos un montón de veces, que ese tema estaba más conducido. Pero ya tenemos otro problema, presidenta, más grave. Bueno, si ustedes acceden a los... Yo puedo hacerles llegar la copia de lo que la ONU determina respecto a la importación que tuvimos de estos residuos tóxicos, con el fin de procesarlos del año 80 y tanto, que al final resultó un cóctel tóxico de muchos metales, cadmio, arsénico, plomo, mercurio, donde mucha gente fue, digamos, contaminada, intoxicada con estos metales. Y se ordenó un lugar, este lugar, prácticamente acá se llama Cerro Chuño, para que más me se pueda identificar, se llegó a una forma de poder esos... erradicar a las personas ahí. Y se erradicaron las personas, en la mayoría. Pero quedaron las casas sin demoler. Y se produjo una toma masiva. Y ahí quiero llegar. La mayoría son inmigrantes. Es decir, el Estado de Chile ha permitido una toma en un lugar contaminado. Y eso está manifestado, lo dijimos varias veces, hicimos la denuncia varias veces, pero hoy día ya la ONU le pide, no antecedentes, sino que le pide cuentas, al gobierno de Chile. al gobierno de Chile respecto a la conducción de esto. Respecto, primero, a estos elementos, ¿cierto? Tóxicos, pero también el hecho de que una gran cantidad de gente, digamos, en una situación de pobreza extrema, y además los inmigrantes estén viviendo en ese lugar. Y a mí me parece que eso es de una tremenda gravedad, y que hoy día, por supuesto, el gobierno tendrá que responder ante el organismo internacional, pero sí también nosotros requerimos, sobre todo como región, resolver este tema, y que el gobierno dé una línea de solución a esto, que cada día se agrava más. Es que me siento. Gracias, diputado Rocaful. Quizás si usted lo tiene bien, pudiera hacernos llegar algo más en detalle para poder incluso tratar este tema. Hay temas de regiones, que estoy segura que nuestra presidenta titular, Andrea Parra, está disponible a ver, sobre todo cuando están vinculados en una zona más extrema, y donde además conviven ahí situaciones complejas, con migratorias, con temas también del Estado, y por lo tanto, si usted... Hay deudas que se dan también, justamente en la calle Vida. Debe ser que gana el informe de la ONU. Exacto. Hagamos llegar ese informe y buscamos alguna fórmula para abordar esta materia e invitar a alguna persona que usted también nos sugiera. Muy bien. Estamos entonces, aún no ha llegado en todo el... Faltan unos minutitos, pero ofrezco la palabra en materia de migraciones. Muy bien. Y lo otro sería que hagamos un receso mientras, si es que les parece, porque en materia... Yo les voy a comentar también que como integrante de la comisión, una vez que tuve los antecedentes de jesuita migrante, ya... yo lo hice saber también a migraciones, al departamento, y hoy día al jefe del servicio de migración. Y me entregaron antecedentes algunos, breves, y trato siempre de... de al menos tomar los temas, porque justamente las últimas dos situaciones de expulsiones que se han dado en nuestro país, se generan al menos el trabajo de expulsión los fines de semana, ya... y tengo los reportes. Entonces, creo que a lo menos lo que ha informado, por una parte, por el judicial, creo que a lo menos viene a apostar en esa materia. Así que yo voy a estar expectante a lo que nos puedan informar. Yo también oficie al gobierno, a las instituciones, para que se nos aclaren. Nosotros trabajamos en una ley migratoria, nos demoramos como comisión y como ingreso, casi dos años, pero quiero resaltar que nosotros trabajamos de manera muy acelera, pero también muy eficiente. Por lo tanto, yo creo que tenemos una buena ley migratoria, pero tenemos que ir evaluando. También cómo se van dando las situaciones en el proceso, así que... Y si se van generando arbitrariedades, vacíos u otros, así que por eso, para mí es muy importante ir abordando, porque el tema de migraciones era algo muy importante para nosotros. Es... Pero también para el gobierno, no nos olvidemos que estaban dentro de sus primeras prioridades, de ordenar la casa. Entonces, también eso genera, genera a lo menos una revisión de cómo se quieren hacer las cosas. Eso es... No sé si... No veo, secretario, si hay otra palabra solicitada, de lo contrario, le sugeriría para tener a todos los invitados, dar un receso unos diez minutos. Muy bien, presidenta. Muy bien. Damos el receso todos a las diez quince, nos reconectamos. ¿Ya? Muchas gracias. Pelemos, pelemos mejor. ¿Ah? Pelemos. No, porque queda todo conectado. ¿Presenta? ¿Presenta? Presidenta, la interrumpo, ¿está conectado ya el subsecretario? Ya. Muy bien. Buenas, subsecretario. Vamos a dar unos cinco minutitos para que se conecten todos, porque para que estemos todos los invitados, ¿les parece? Ya saludamos ahí al subsecretario Gali y entiendo que también está nuestro querido amigo Álvaro. Entonces, le vamos a dar tres, cuatro minutos y estemos conectados acá y la secretaria nos informa cuando ya estén todos activos para iniciar la sesión. ¿Ya? Muy bien. Para no demorar más este tema y agradeciendo también al subsecretario Gali que llegó presto a la hora, vamos a pedir que él, ¿cierto? también abra este espacio, vamos a saludar a Nicole que también nos acompaña del INDH, ya la habíamos anunciado Nicole, a propósito que don Sergio Mico no podía acompañarnos y ya nos había anunciado que usted nos acompaña. Don Carlos Belé, ¿cierto? También está acá presente, bienvenido, muchas gracias en nombre de los diputados y diputadas de la comisión. Y retomamos entonces, le vamos a dar la palabra al subsecretario Gali, el secretario ya hizo una breve introducción, subsecretario, usted tiene la invitación, hemos querido conocer finalmente cómo ustedes están abordando lo que viene en nuestro país, nosotros aprobamos con mucha celeridad y lo debo decir, esta comisión fue muy presta y disponible para tener hoy día una legislación en materia migratoria, nos la jugamos para ello, pese a tres intentos de distintas gestiones de gobierno y hoy día tenemos una ley migratoria, pero también queremos tener una claridad de los procedimientos, los protocolos, los tiempos que tiene tanto ustedes, la justicia, ¿cierto? Y por cierto, pedir nuestras policías en esta materia, tenemos organizaciones en materia de migración muy atentas, vigilantes de derechos humanos, que por cierto, como país también nos interesa respetar, resguardar y por lo tanto, por eso hoy día hemos convocado, les agradezco la participación de todos y todas, le vamos a dar la palabra al subsecretario Gali, vamos a dar un espacio subsecretario para organizarnos, ¿cierto? Secretario, ¿hasta qué hora tenemos esta comisión? Hasta las once y media está citada, presidente. Ya, muy bien, entonces le vamos a dar para iniciar quince minutos a subsecretario, a su equipo ahí, si es necesario extenderlo, lo damos y después para escuchar a los otros invitados. Tiene la palabra el subsecretario. Muchas gracias, presidenta, ¿se escucha bien? Muy bien. Perfecto. Presidenta, muchísimas gracias por la invitación, saludar a la comisión, a los invitados, por supuesto. La verdad es que yo pretendo ser lo más didáctico posible en esta materia porque creo que hay muchas cosas pasando, ¿no es cierto?, en materia migratoria. Yo solo quiero ser muy explícito en cómo ha cambiado el fenómeno migratorio en nuestro país desde algún tiempo a la fecha, yo diría quizás en la última década, ¿no es cierto?, cómo ha ido cambiando. Y quizás el primer gran cambio es, como usted bien lo decía, presidenta, el inicio de un proceso, un fenómeno migratorio que está asociado a algunos cambios en la migración en nuestro continente particularmente. Si usted piensa, presidenta, hasta antes del 2010, 2011, la migración en nuestro país era, generalmente había, lo que se decía es que teníamos un saldo migratorio negativo, es decir, que migraban más chilenos a otros países que los que inmigraban extranjeros a nuestro país y la regla general es que la migración, los ciudadanos extranjeros viviendo en Chile era un porcentaje muy menor de la población, alrededor del 2%, ese fenómeno fue cambiando, presidente, y a medida, y lo fue cambiando aceleradamente. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros ya nos dábamos cuenta de este cambio migratorio por allá por el 2010 cuando iniciamos el ingreso del proceso de estudio de una nueva ley migratoria que finalmente fue ingresada al Congreso por allá por el año 2013. Sin embargo, si usted se fija, presidenta, la inmigración en nuestro país se daba generalmente de países fronterizos y peruanos, bolivianos y argentinos eran generalmente los que más tránsito transfronterizo hacían en nuestro país y por lo tanto nunca había un problema relacionado con el ingreso clandestino porque generalmente cuando había que practicar una expulsión de una persona que había infringido gravemente nuestra legislación migratoria lo que se hacía era que se le trasladaba a un país fronterizo ¿no es cierto? Bueno, esto empieza a cambiar a partir de la migración haitiana dominicana y luego venezolana que se dio en nuestro país y ahí hay múltiples causas presidenta acuérdense la misión de Naciones Unidas en Haití luego del terremoto del 2010 donde Chile tiene una presencia bastante relevante y esto implica además un proceso de inmigración bastante acelerado particularmente en primer lugar de población haitiana y dominicana a través de el ingreso como turistas pero en realidad lo que pasaba ahí es que esas personas venían en realidad a radicarse a nuestro país y luego de profundizar la crisis venezolana ¿no es cierto? la crisis social y económica pero también de derechos humanos en Venezuela también hay un flujo importante de ciudadanos venezolanos y también de ciudadanos colombianos luego de la evolución que tuvo el conflicto en ese país entonces presidenta y además en paralelo modificamos la ley 18.216 sobre que en ese momento era de medidas alternativas a las penas privativas de libertad por una ley de pena sustitutiva que para estos efectos tenía un artículo bien particular pero muy relevante que permitía a los tribunales de justicia sustituir la pena privativa de libertad para aquellas personas que fueran condenadas a penas inferiores a 5 años por la pena de expulsión y esas personas esos ciudadanos extranjeros que no teniendo arraigo en Chile podían ser expulsados y de esa manera no quedar privados de libertad en nuestro país esa es la primera distinción que quiero hacer Presidenta porque aquí es muy relevante que nosotros intentamos que son hay expulsiones de distinta naturaleza nosotros la hemos agrupado y hemos señalado que hay expulsiones que denominamos judiciales y hay expulsiones que denominamos administrativas las expulsiones judiciales Presidenta son por orden de un tribunal un tribunal que ha sustituido la pena privativa de libertad respecto de un ciudadano tranquilo por la pena de expulsión que nos corresponde a nosotros como gobierno materializar a través de un vuelo si es que el ciudadano expulsado por ejemplo es un ciudadano colombiano venezolano ese ciudadano debe ser expulsado por la administración y en el caso fíjese del domingo antes pasado de las 53 personas expulsadas en ese día hay 19 personas que lo eran en virtud de una orden judicial y además quiero darle el dato Presidenta porque creo que es relevante porque también dice relación con el fenómeno que estamos viviendo 18 de esas 19 personas lo fueron por el delito de tráfico ilícito de migrantes incluso algunas de ellas estaban involucrados en un delito y están condenados por delito de tráfico ilícito de migrantes donde había involucrado niños es decir traficaron niños por la frontera y por eso fueron condenados por nuestros tribunales de justicia y su pena privativa de libertad fue conmutada o sustituida perdón por una pena de expulsión entonces lo primero es distinguir las expulsiones judiciales que son decretadas por un tribunal de las expulsiones administrativas en el caso de las expulsiones administrativas presidenta lo que hemos visto en el último tiempo es que estas por regla general se decretan o se resuelven como consecuencia de un ingreso por paso no habilitado o un ingreso clandestino y lo que vemos presidenta es que el ingreso clandestino o el ingreso por paso no habilitado es una de las infracciones migratorias más graves que contempla nuestra ley y no solo la antigua presidenta la nueva también ahora ¿cuál es el gran cambio entre una y otra ley? y usted lo sabe bien presidenta y la comisión también porque fue una de las discusiones importantes que tuvimos en el proyecto de ley ¿cuál es el gran avance de la nueva ley? en la ley vigente la ley que data de los 1970 1975 si no me equivoco el ingreso clandestino a nuestro país es un delito presidente que puede llegar a penas privativas de libertad que puede alcanzar los 5 años y eso nos ha generado harto problema en las cortes presidentas porque hoy día como es un delito pero en virtud del principio de no criminalización de la migración hace ya bastante tiempo la fiscalía y el gobierno y el estado de Chile a través del gobierno de turno esto no es una política del actual gobierno sino que ya está bastante asentada ha decidido no perseguir criminalmente a los migrantes que ingresen clandestinamente y por eso se hace la denuncia porque lo que corresponde a todo funcionario público es denunciar ante un delito flagrante pero esa denuncia no se no se sigue su tramitación para evitar llegar a condenar a un ciudadano extranjero por el solo hecho de haber ingresado clandestinamente lo que sí se hace presidenta es que se lleva adelante un proceso administrativo y nuestra ley contempla una de las acciones que debe realizar el estado frente a una infracción grave de la ley migratoria es la expulsión no solo ante el ingreso clandestino sino también puede ser por ejemplo ante el no cumplimiento de una orden de abandono es decir una persona a quien se le ha ordenado abandonar nuestro país como consecuencia de una infracción grave de nuestra ley migratoria no hace abandono de nuestro país bueno ahí lo que corresponde es materializar esa expulsión las expulsiones administrativas presidenta son la consecuencia eso sí de un procedimiento administrativo y por lo tanto lo que se hace en ese caso es que generalmente el procedimiento se inicia por flagrancia o por autodenuncia del propio ciudadano extranjero es decir es el propio ciudadano extranjero que ha ingresado clandestinamente ya sea porque es descubierto por las policías o porque ha concurrido a autodenunciarse a un cuartel policial declara que ingresó clandestinamente para mayor claridad presidenta nosotros introdujimos dentro del formulario de declaración de autodenuncia del ciudadano extranjero un párrafo expreso en que le comunicamos al ciudadano que esa autodenuncia daba lugar al inicio de un proceso de expulsión y tanto es así presidenta que si usted se fija de las de las personas que ingresaron que se fueron expulsadas perdona el domingo antes pasado las denuncias o autodenuncias de esas personas hay tres personas que fueron que su denuncia autodenuncia data de octubre del año 2019 hay una de enero del 2020 hay una de junio del 2020 dos de septiembre del 2020 y otras diez de octubre del 2020 y así sucesivamente y llegamos hasta cuatro personas en el mes de junio del 2021 es decir presidenta lo que uno ve es que tenemos muchas personas que le han comunicado al estado que ingresaron por paso no habilitado a nuestro país y que el estado a su vez como respuesta a esa comunicación le ha dado inicio a un proceso administrativo que puede terminar en su expulsión del país y esto es muy importante presidenta porque la pregunta que nos tenemos que hacer y yo creo que nos hicimos varias veces en la discusión de la ley de migración presidenta que como país queremos o no controlar el ingreso por paso no habilitado o el ingreso clandestino a nuestro país esa es la pregunta de fondo presidenta nosotros creemos que sí y creemos que además esta comisión cuando lo discutimos en el proyecto de ley concurrió favorablemente a esa decisión es decir las personas deben entrar regularmente a nuestro país y no deben hacerlo de manera clandestina o por paso no habilitado y por qué presidenta y eso nosotros hemos sido muy reiterativos en el mensaje porque creemos muy relevante así comunicarlo a los ciudadanos extranjeros porque esencialmente ese ciudadano extranjero que ingresa por paso no habilitado a nuestro país corre serios riesgos presidenta el primero y más grave un riesgo serio a su vida y su integridad física presidenta seis personas lamentablemente han fallecido intentando ingresar a nuestro país por paso no habilitado esto no es un riesgo abstracto presidente esto no es una teoría esto es un riesgo concreto de personas que intentando ingresar a nuestro país de manera clandestina o por paso no habilitado arriesgándose presidenta han resultado seriamente afectados algunos de ellos lamentablemente han perdido su vida intentando ingresar a nuestro país en segundo lugar presidente el segundo riesgo que nosotros hemos dicho con con claridad estas personas arriesgan ser víctimas de delito de engaño o de estafa nosotros en las entrevistas que hacemos con muchos de los migrantes que se autodenuncian o que son detenidos flagrantemente nos damos cuenta que muchas de estas personas han debido pagarle a coyotes presidenta para ingresar a nuestro país han sido víctimas de delitos de trata o de tráfico han presidenta no solo en nuestras fronteras sino que en fronteras de otros países en el norte de nuestro continente han sido víctimas de abuso han sido víctimas de engaño de estafa les han cobrado plata para después no prestarle un servicio ¿por qué? porque están en la total informalidad entonces presidenta el segundo gran riesgo es que estas personas cuando ingresan clandestinamente o intentan ingresar clandestinamente a nuestro país corren el serio riesgo de ser afectados por redes de tráfico de migrantes tanto es así presidenta y tan firme la postura de chile en esta materia que como le decía de las 19 personas expulsadas judicialmente el domingo 6 de junio 18 de ellas lo son por sentencias judiciales condenatorias por el delito de tráfico de migrantes de ciudadanos venezolanos esa es la postura del estado de chile y creo que es una postura muy coherente y consistente el tercer gran riesgo presidente el tercer gran riesgo presidenta es que esas personas obligan al estado de chile al ingresar clandestinamente o por paso no habilitado obligan al estado de chile a iniciar respecto de ellas un proceso de expulsión nuestra ley migratoria establece la expulsión y la establece para aquellos que ingresan clandestinamente antes la establecía como delito incluso ahora en virtud del principio de no criminalización y en virtud del proyecto de ley que ustedes mismos aprobaron presidenta contempla el ingreso clandestino como causal de expulsión de nuestro país y por último presidenta y no es menor el cuarto riesgo en que incurren estas personas que ingresan clandestinamente en nuestro país es que ellas en el caso de que no sean descubiertas por las autoridades ¿no cierto? nuestros controles no son 100% efectivos esas personas pueden ingresar a nuestro país bueno pero quedan en la peor situación de precariedad en Chile los miembros de esta comisión presidenta por su intermedio saben lo difícil que es la vida en Chile sin un root y sin un carnet de identidad bueno estas personas presidenta por naturaleza como ingresaron clandestinamente y el estado nunca se enteró de su ingreso a nuestro país carecen de documentación formal en Chile y por lo tanto se tienen que emplear informalmente sujetas a abuso de muchos empleadores que no respetan las normas laborales incluso presidenta obviamente no cotizan ni para su jubilación ni para su salud y por lo tanto están en la peor situación tanto previsional como sanitaria en tercer lugar presidenta muchas veces tienen que pagar sumas de dinero para arrendar una pieza porque no pueden firmar un contrato por presidenta porque de nuevo no tienen root no tienen carnet de identidad y están en situación de informalidad y hemos conocido presidenta arrendadores fraudulentos que lo que hacen es arrendar piezas a personas que están irregulares en nuestro país muchas de ellas probablemente ingresaron clandestinamente a nuestro país lo último presidente por los tiempos ya para escuchar también a parte de su equipo ni un problema presidenta lo último es que solo quiero dejar en claro por qué como estado yo creo tenemos que tomar medidas para evitar el ingreso clandestino en nuestro país por riesgo de vida por riesgo de ser víctimas de redes de tráfico por riesgo a ser expulsado y por riesgo a quedar en una situación grave de precariedad en Chile por eso presidenta nosotros tomamos medidas para controlar el ingreso clandestino en nuestro país y una de esas medidas es materializar las expulsiones presidente y ahí solo quiero quedarme en un detalle porque se ha dicho y la escuchaba presidenta respecto de la fecha de la materialización de la expulsión de por qué se hace en fin de semana y ahí yo le quiero transmitir a la comisión que la fecha de materialización de la expulsión presidenta no es lo relevante porque lo que se impugna ante tribunales es la resolución que decreta la expulsión y por lo tanto esa persona ese ciudadano extranjero tiene derecho a impugnar o a ser presente todos los antecedentes que quiera desde el momento en que el Estado le comunicó que había tomado la decisión en derecho de expulsarlo y eso presidenta ocurre al momento de la notificación de la resolución de expulsión no al momento de la materialización y las notificaciones presidenta en el caso más extremo las resoluciones de expulsión que fueron materializadas con fecha 6 de junio la primera notificación fue practicada en el mes de enero del año 2020 es decir esa persona que fue expulsada o que podría haber sido expulsada en junio del 2021 el Estado de Chile le había comunicado su decisión de expulsarla en enero del año 2020 y nuestra ley contempla la posibilidad de durante 24 horas al menos durante 24 horas ese ciudadano tiene derecho a ser presente cualquier argumento que pueda hacer que nosotros dejemos sin efecto esa expulsión esta ciudadana en el caso más extremo otros fueron notificados en marzo el 2020 otros en diciembre el 2020 otros en febrero del 2021 pero todos esos ciudadanos no tuvieron 24 horas Presidenta en el caso más extremo tuvieron más de un año y medio para hacer presente al Estado algún antecedente que enervara su acción para expulsarla Presidenta yo solo quiero hacer énfasis en eso porque creo que tenemos que en una época de desconfianza respecto a las instituciones transmitir correctamente el mensaje nosotros materializamos la expulsión de notificaciones que se han hecho al menos con 24 horas de anticipación pero en el caso más extremo se hicieron con un año y medio de anticipación eso para dejar transmitir la tranquilidad a la Comisión Presidenta de que esto no es algo que hagamos un procedimiento sumario por el contrario Presidenta esas notificaciones se hicieron con tiempo y adecuadamente respecto de esos ciudadanos Presidenta yo quedo totalmente abierto yo no sé si solo un comentario muy breve Presidenta también para la tranquilidad uno agradecer el trabajo que se hace en conjunto con el INDH sobre las querellas a traficantes de menores yo creo que Chile tiene que tener tolerancia cero contra el tráfico de menores especialmente en los casos que fueron expulsados adicionalmente entregar dos puntos uno en todos los casos donde se demuestra vínculo con niño niña adolescente esas personas no son expulsadas por ejemplo el fin de semana hubo un fallo en la corte de Antofagasta donde la persona efectivamente su expulsión o su proceso de expulsión se inició antes que tuviera el hijo una vez que tuvo su hijo esa expulsión jamás iba a ser materializada que la corte por su parte haya decidido revocar la expulsión a nosotros nos parece súper bien porque entregaron antecedentes adicionales y demostraron el arraigo en caso concreto y eso va a seguir ocurriendo el llamado que hacemos nosotros es que cuando existen estos casos donde hay arraigo comprobable donde hay hijos donde está la pareja otros que o administrativamente o judicialmente entreguen los antecedentes pero lo importante es que lo hagan antes del proceso justamente de la materialización de la expulsión ojalá lo hagan antes posible nosotros vamos a tomar y tomamos todos los recuerdos y revisamos múltiples veces en el registro civil es un procedimiento que hace la policía de investigaciones para asegurarnos que no haya ningún caso donde haya un arraigo niño ni adolescente pero para ahí no se lo asegura si es que tienen la información para nosotros es muy valioso que la entreguen o que hagan la reclamación ojalá al momento o de la autodenuncia o la notificación pero lo antes posible y no último minuto para evitar justamente estos casos y nosotros en el último vuelo tenemos la certeza que se revisó con detalle múltiples veces con el registro civil y con los documentos que presentaron sobre potenciales casos de reumaticación familiar y no existían o no planteaban antecedentes en los documentos que validaran este tema y por qué también es importante la validación de los documentos porque si nosotros no validamos el vínculo entre el padre y sus hijos podemos estar arriesgándonos a casos de nuevamente tráfico de menores porque han ocurrido casos donde entran ciudadanos venezolanos traficando niños que dicen que son sus hijos y no lo son entonces ese es un riesgo muy muy potente que tenemos que desincertivar y nosotros hacemos ese llamado que presenten la presente más posible y también agradecer y seguir trabajando en la colaboración con el INDH para detener el tráfico de menores muchas gracias Presidenta eso sí el punto que hace Álvaro el óleo Presidenta es muy claro nosotros en virtud de lo que ustedes aprobaron también pero ya desde antes uno de los principios en materia migratoria es de unificación familiar y en conjunto con el interés superior del niño las personas que acrediten un vínculo con niños niñas y adolescentes no son expulsadas Presidente y por eso mismo nosotros no no hemos materializado expulsiones respecto de personas que tengan un vínculo y que hayan podido acreditar un vínculo con un niño niña y adolescente que se encuentre en Chile porque naturalmente pensamos que ahí lo que corre y es prioritario Presidenta es el interés superior del niño y ese niño no va a quedar en nuestro país sin protección como consecuencia de la materialización de una expulsión y por eso mismo esas materializaciones se suspenden cuando se tiene acreditado el vínculo con un niño niña y adolescente Muy bien gracias vamos a dar las palabras a los invitados yo tengo varias precisiones que hacer también subsecretario entendemos y quiero que me lo clarifique la ley migratoria aprobada está en vigente pues estamos a la espera del reglamento que ustedes tienen que habilitar de lo contrario estaríamos aún aplicando el decreto ley 1094 entonces para que lo tenga después y usted pueda dar respuesta a aquello porque creo que hay muchos quizás errores en lo que se dice y lo que se hace porque aún nos rige la ley migratoria que aprobamos así que sigamos vamos a dar espacio a los invitados luego las preguntas así que señor secretario tenemos entonces nosotros vamos a darle a Nicole la crema para que nos acompañe con su exposición y lo que puede aportar también de lo que se ha señalado en esta exposición bienvenida Nicole muchas gracias señora presidenta por su intermedio quisiera saludar a los diputados y diputadas de la comisión así como a las autoridades del gobierno invitadas en relación con la materia de la situación relacionada con las expulsiones de personas migrantes voy a explicar cuál ha sido la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos en estos casos algunos pronunciamientos de la Corte Suprema en estos recursos judiciales y en general cuáles son las situaciones que hemos podido observar durante el año 2021 el INEDAT se ha tomado conocimiento de cuatro procesos de expulsión respecto de cantidades masivas de personas migrantes INEDAT en estos casos interpuso un total de tres acciones judiciales acciones constitucionales de amparo en favor de 75 personas y de esas 75 personas fueron expulsadas finalmente 28 la intervención del Instituto en estos casos se produce respecto de casos de expulsiones administrativas de personas migrantes por ingreso clandestino y solamente respecto de aquellos casos en que tras una revisión individual de los antecedentes del caso el INEDAT se detecta que se ha infringido ya sea el principio del interés superior del niño de la unificación familiar de no devolución o de bioproceso principalmente durante el proceso de febrero el INEDAT interpuso un recurso de protección en favor de 23 perdón de amparo en favor de 23 personas que fue acogido y posteriormente apelado ante la corte suprema y esta última confirmó parcialmente el fallo respecto de tres personas respecto de las demás ya había habido pronunciamiento previo de otras cortes porque ocurren estos casos de expulsiones que al momento de ejecutarse intervienen diversas instituciones que se dedican a la protección de personas migrantes y se interponen varios recursos y muchas veces ocurre que respecto a una misma persona se interpone más de un recurso entonces en realidad el que se conoce primero produce cosas juzgadas respecto a los que se conocen posteriormente y en este sentido el INEDAT a veces ha tenido que desistirse por haber pronunciamiento previo luego durante el proceso de abril se interpusieron dos recursos de amparo ante las cortes de apelaciones de Iquique en favor de dos personas y de Arica en favor de 26 personas en este caso el recurso de Iquique fue retrasado por la corte de apelaciones posteriormente revocado por la corte suprema pero sin embargo las dos personas amparadas fueron finalmente expulsadas luego en el proceso de mayo INEDAT se interpuso ocho recursos de amparo ante las cortes de Arica Iquique Antofagasta y Temuco en favor de un total de 21 personas en esta ocasión fueron acogidos los recursos respecto de ocho de estas personas hubo desistimiento respecto de 11 personas por este tema de los pronunciamientos previos y se encuentra todavía pendiente la resolución por la corte suprema de un caso que fue apelado en esta ocasión ninguna persona fue expulsada debido a que se canceló el vuelo que iba a ejecutar la medida de expulsión y finalmente en el proceso de junio el INEDAT se interpuso dos recursos de amparo ante las cortes de Arica y de Valparaíso en favor de un total de tres personas las cuales se encuentran actualmente en pendientes de resolución por las respectivas cortes sin perjuicio de lo cual esas personas amparadas ya fueron expulsadas en relación con estos cuatro procesos que han ocurrido durante 2021 algunos de los principales problemas que ha observado el INEDAT dicen relación en primer lugar con el hecho de que los procedimientos de detención de personas migrantes para ser expulsadas se inician los días viernes o los días fines de semana disculpe tengo un problema de conexión estaba señalando creo que queda hasta acá que los procedimientos de expulsión suelen realizarse los días viernes o fines de semana y que eso ha implicado un problema de acceso a la justicia para las personas afectadas sin perjuicio de esto en los últimos procesos de expulsión se han constituido extraordinariamente salas en algunas cortes de apelaciones para poder resolver dentro del mismo día las órdenes de no innovar que han sido solicitadas por los accionantes y esta ha sido una buena práctica que el instituto ha detectado por parte de las cortes de apelaciones y en relación con lo mismo también queremos destacar que el 10 de junio la corte suprema emitió una instrucción a las cortes de apelaciones para que se puedan pronunciar oportunamente ante la interposición de recursos de amparo en días o horas inhábiles haciendo referencia precisamente a esta situación de las expulsiones con lo que hemos visto también una preocupación de la corte por poder llegar oportunamente a la protección de estas personas en segundo lugar el INDH ha observado que ha resultado frecuente el rechazo por parte de las cortes de apelaciones de estas órdenes de no innovar que se solicitan en los recursos de amparo y el problema con eso es que esas resoluciones no son fundamentadas entonces no se conoce por parte de los intervinientes cuáles son los motivos en los que las cortes fundan el rechazo de las órdenes de no innovar que en este caso es particularmente importante porque es el único mecanismo judicial que permite impedir o detener la ejecución de una medida de expulsión que es inminente y en tercer lugar el INDH ha recibido información respecto de que en algunos lugares de detención de personas extranjeras no se estaría permitiendo el ingreso de abogados particulares con esto me refiero a abogados que no son del INDH para brindar asesoría jurídica a personas detenidas en desmedro también de su derecho de acceso a la justicia como segundo punto a partir de la experiencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la interposición de acciones judiciales en materia de expulsión de personas extranjeras hemos observado también una tendencia jurisprudencial clara principalmente en la Corte Suprema respecto de la legalidad de estas medidas de expulsión en este sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido consistente en sostener que los casos de órdenes de expulsión dictadas por las intendencias regionales en que la autoridad denuncia el ingreso clandestino para luego desistirse requiere una carga argumentativa superior a la meramente formal pues las personas afectadas no han tenido oportunidad para presentar antecedentes y defenderse frente a la medida y eso en consecuencia carece de proporcionalidad y razonabilidad y ha sido el argumento que ha utilizado la Corte Suprema para declarar la ilegalidad de esas órdenes de expulsión reitero acá que estas acciones judiciales se dirigen en contra de la orden de expulsión dictada no en contra de la ejecución de la misma asimismo la jurisprudencia también ha considerado que la expulsión de personas extranjeras que cuentan con arraigo familiar en Chile infringe lo dispuesto en el artículo primero de la constitución respecto de la protección de la familia que establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado tiene un deber de protegerla en la jurisprudencia más reciente respecto de un recurso de amparo deducido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el proceso de expulsión Carlos usted está en contacto con Nicole y presenta le estaba escribiendo pero si si gusta continúo yo hacer un par de de complementos lo que estaba poniendo Nicole por favor gracias muchas gracias le saludo a usted al resto de los señores y señoras diputadas y a las autoridades de gobierno también por supuesto simplemente quería complementar con un par de puntos que creo relevantes de mencionar primero efectivamente en algunas situaciones realizamos un trabajo en conjunto con las autoridades de gobierno cuando se trata de combatir básicamente dos delitos que están en nuestra ley del instituto que es la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes eso no hay ninguna duda quisiera destacar el trabajo hecho por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en todo Chile cuando se comienzan a suceder procesos de expulsión de este tipo nuestras sedes regionales nos levantan la alerta de inmediato a nivel central y empieza una articulación en todas las regiones donde se están provocando o produciendo este tipo de expulsiones comienzan normalmente un día viernes si existe un tema en opinión nuestra respecto a que sea materializada durante un fin de semana por el acceso a la justicia como señalaba Nicol hace unos momentos las personas tienen por supuesto derecho a presentar en el momento que estimen pertinente dentro de los plazos legales impugnaciones en este caso ante los tribunales de justicia recursos constitucionales de amparo y el sistema debe estar disponible para dar respuesta de manera oportuna destacamos en ese sentido por supuesto la instrucción del presidente de la corte suprema de la semana pasada en el sentido de que las cortes de apelaciones sesionen de manera en horario y en día y en ávil digamos para conocer de estos recursos cuando son urgentes de poder pronunciarse y un ejemplo de ello es lo que mencionaba el director Belolio hace unos minutos de un fallo de la corte de apelaciones de Antofagasta de ayer digamos que sesiona de manera extraordinaria y que acoge el recurso de amparo presentado por este propio instituto y menciona algunos conceptos que se han vertido en esta sesión uno es el arraigo familiar y otro es lo desproporcionado de la medida de expulsión respecto a la conducta del amparado quisiera destacar también que el instituto no presenta recursos de amparo por todas las personas migrantes que son detenidas en el marco de un procedimiento de expulsión normalmente lo que nosotros realizamos es entrevistar una a una a estas personas y de acuerdo a los criterios de intervención del instituto de alguna manera se presentan cuando a juicio nuestro efectivamente corresponde realizarlo eso lo dejo en claro porque no es que se tome conocimiento que hay no sé 40 personas detenidas y entonces se presenta un recurso a favor de las 40 sino que se seleccionan los casos como digo de acuerdo a los criterios de intervención nuestra y en ese sentido nuestra principal dificultad no tiene que ver con las expulsiones judiciales como se mencionaba antes que son se dan en el marco donde yo proceso mucho más acabado que en el caso de las expulsiones administrativas y son esas precisamente las que finalmente terminan no en todos pero sí en muchos casos ¿verdad? siendo declaradas ilegales o arbitrarias por parte de los tribunales de justicia entonces evidente que existe un problema una dificultad cuando los tribunales ¿verdad? de manera consistente en muchos casos los más extremos cuando la persona ya ha sido expulsada terminan decretándola o señalando que son arbitrarios o ilegales entonces eso sí es efectivamente en opinión nuestra un síntoma inequívoco digamos de que hay un problema con la forma en que los procedimientos administrativos o la comunicación con la persona se lleva a cabo y lo último que quisiera agregar señora presidenta es que el día viernes pasado nos reunimos con representantes de la comunidad venezolana en Chile nos preocupa particularmente el caso de los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad venezolana porque evidentemente en el contexto en el que se da su retorno al país de origen tiene una connotación un poco distinta ¿verdad? que el resto de los migrantes que también accionamos digamos pero estoy haciendo esa salvedad en el caso de los migrantes venezolanos y ellos lo que nos menciona es básicamente algo que nosotros compartimos más allá de los procedimientos de expulsión también hay un tema también hay una dificultad con la manera en que estos son llevados a cabo en cuanto a la performance digamos que se realiza ¿no? esto de utilizar algunos como obreroles blancos etcétera ¿verdad? se da la se transmite hacia la ciudadanía y a veces con afirmaciones genéricas que nosotros hemos criticado ¿verdad? de que se está expulsando básicamente estoy extremando el argumento pero para que se entienda a personas delincuentes digamos y la verdad que eso es en algunos de los casos efectivos digamos pero no en todos los casos digamos y entonces esa generalización por supuesto que tiene consecuencias también para la comunidad migrante en este caso venezolana de acuerdo al ejemplo que pongo en Chile que resienten el tipo de relación que tienen con las personas que somos nacionales de este país digamos ¿no? se les complica la relación inmediatamente luego de que se realizan por ejemplo afirmaciones genéricas de ese tipo muchas gracias señora presidenta muchas gracias gracias Carlos y reiterar también a Nicole tuvo un problema técnico pero usted salvó muy bien así que gracias mientras le vamos a pedir al secretario que pueda reunir las manitos de que han levantado los diputados para poder darles la palabra mientras yo quiero hacer algunas preguntas ya primero ya lo dije no se nos aprobó una ley migratoria pero creo que esa ley justamente por materia de los reglamentos que tiene que dictar el ejecutivo y que yo perdí en un minuto porque pedía menos tiempo para poder dictar esos reglamentos y que no siguieramos con una ley que se presta arbitrariedades a temas administrativos que muchas veces es complejo como país también y como nos ven las organizaciones internacionales en estas materias pero quiero saber cuánto es el tiempo que el gobierno se va a dar para ese reglamento como avanzando saber también cómo va el servicio de migración vi que había un anuncio de quién va a dirigir aquello pero también saber creo que es un espacio también por lo menos para que pese a toda la instrucción que hizo el secretario Galí me gustaría saber institucionalmente también cómo lo está abordando el gobierno la implementación de esta ley los servicios la habilitación del consejo migrante cómo se está ordenando para que buscamos la ley a su cabalidad porque la ley no es solo en materia cierta de funciones y otros entonces creo esto es una ley muy rica que habla también de los aspectos culturales aspectos todo lo que hoy día significa la migración en Chile y en el mundo por cierto lo otro es preguntar si porque también nosotros sabemos que son 56 personas y que solo 19 de ellas estaban con situaciones judiciales quizás que ameritaban en este caso expulsión y las otras también obedecen a razones administrativas entonces preguntar al ejecutivo nosotros si tenemos la potestad de analizar los actos administrativos del gobierno ya lo judicial yo creo en la independencia de la justicia pero creo que si hay recursos pendientes el gobierno también debería respetar esos recursos pendientes más allá de implementar acciones administrativas entonces me gustaría que el gobierno nos pudiera donde tiene la línea de aquello entendiendo que aún no tenemos tampoco la ley migratoria implementada entonces estamos trabajando con el mismo decreto de antaño y con acciones bastante quizás osadas en lo administrativo entonces quiero que el subsecretario también nos pueda dar respuesta de esto porque podemos incluir a las 56 personas en un mismo saco pero tenemos antecedentes y los vamos a pedir de qué es lo que pasa con todas las personas y su detalle porque no podemos estigmatizar a todo un grupo en circunstancias que hay hay otro tipo de personas que tienen otros antecedentes que han puesto recursos de amparo y que probablemente no tienen los tiempos y lo decían abogados para poder proceder y para que la justicia se haga cargo por eso que también que el ministerio de justicia y principalmente los jueces toman el acuerdo de sesionar en días inhábiles ya entonces no menoprecimos a aquellos porque ellos también están viendo que hay un vacío ahí ya y se hacen encargo entonces me gustaría que el subsecretario también pudiera respetar aquello porque se ha dicho que mire no es necesario yo no lo diría así tan tajante como poder del estado también poder legislativo creo que todos podemos mejorar nuestro actual y si el poder judicial y una buena parte de los jueces está diciendo que es probable que se abran a espacios para revisar estos antecedentes en días en fin de semanas largos donde las organizaciones de migrantes nos han señalado que no tienen los espacios que no les responden que un tribunal dice una cosa que las regiones son distintas porque también en eso también influye un tribunal de una región dice una cosa y el otro se demora un poco más y no alcanzó a ver el recurso lo que pasa con PDI en la notificación entonces son varios actores que están en un mismo proceso ya así que no sé si hay más preguntas de Andrés Longton y doña Catalina Pérez han pedido la palabra muy bien le pedimos al gobierno al ejecutivo al subsecretario y a su equipo que anoten las preguntas y luego vamos a dar el espacio para responder ya y también a Carlos si está también hay preguntas para ello tiene la palabra entonces el diputado Longton gracias presidenta sí algunas preguntas un par de preguntas una al INDH respecto a porque señaló en un momento que no presentaban recursos por todos los casos en el caso de las personas condenadas por delitos por delitos graves por ejemplo por un yo estaba recién leyendo un fallo por un robo con la intimidación que fue condenado a tres años y un día una persona en esos casos ustedes interponen recursos para efecto recursos de amparo en este caso a favor del 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 migrante considerando que existe la facultad de los tribunales de poder sustituir la pena por una expulsión entendiendo además que en este caso la Corte Suprema revocó aquello argullendo situaciones distintas de la exclusivamente legal sino que respecto a las condiciones del migrante en nuestro país es una pregunta si en los casos de delitos graves o que tienen una condena alta interponen recursos de amparo en el Instituto Nacional de Derecho Humano y por otro lado en el caso de las esto también para el ejecutivo y para el INDH ¿qué ocurre con las situaciones en caso que revoquen una solicitud de expulsión o una ejecución de la expulsión probablemente tal con eso migrante en nuestro país entendiendo que los condenados no podrían obtener una visa y entendiendo que por ejemplo alguien que ingresó por un paso clandestino no habilitado también difícilmente podría acceder a una entonces mi pregunta es la siguiente es decir si no se ejecuta la expulsión o si es que se ejecuta en un tiempo prolongado entendiendo que van a haber distintos recursos o los tiempos para resolver los recursos pueden ser muy largos en algunas ocasiones ¿en qué situación queda ese migrante en nuestro país? porque no puede acceder a una visa muchas veces no va a poder acceder a un carnet de identidad por lo tanto eso va a abrir las puertas quizá a una vulneración de derechos mayor de la que podría tener en el caso de que fuera expulsado y devuelto a su país de origen esa otra pregunta presidenta y con eso termino muchas gracias muy bien muchas gracias diputado Longton tiene la palabra diputada Catalina Pérez gracias gracias presidenta a ver consultarle varias cosas al ejecutivo primero señalar que creo que esta comisión tiene clarísimo cuáles son las consecuencias cuáles son las causas cuáles son los riesgos de la migración irregular en Chile estuvimos largamente tramitando un proyecto de ley al respecto y por tanto la situación que hacemos al ejecutivo no es para evaluar la situación migratoria del país del cual tenemos vasto conocimiento sino que la situación que hacemos al ejecutivo es para que explique la incongruencia que hay con la política de expulsión que está realizando en función de la resolución de nuestros tribunales de justicia hoy día está la corte suprema señalando que el procedimiento de expulsión que el ejecutivo está realizando es abiertamente ilegal lo está realizando o es un pronunciamiento que ha hecho también la corte no una corte de apelaciones no solamente la corte de apelaciones de Antofagasta también la corte de apelaciones de Santiago también la corte de apelaciones de Arica también la corte de apelaciones de Iquique yo no puedo sino deducir que no es un error administrativo de un procedimiento de expulsión sino que es una política permanente del gobierno que ha decidido generar un procedimiento ilegal amparado en una legislación que actualmente no está vigente además a la cual se hace permanentemente referencia y pasando a vulnerar derechos básicos de un debido proceso no me parece accesorio que los procedimientos de expulsión se realicen durante fines de semana impidiendo a las personas migrantes ejercer su derecho a defensa no me parece accidental que el ejecutivo se niegue a perseverar en los procedimientos de sanción administrativa que pueden decantar en una expulsión como sanción pero que otorgan al migrante el derecho a defensa y pasen directamente a la expulsión producto del ingreso ilegal ¿por qué desisten de la acción administrativa? ¿por qué eligen realizar un procedimiento con este tipo con este nivel de falencia a la cual ha hecho referencia permanentemente nuestros tribunales de justicia? y esos son argumentos que han utilizado las distintas cortes que vuelve a reafirmar la Corte Suprema y que lamentablemente de lo que adusa el subsecretario yo no encuentro respuesta aquí hay una política permanente por parte del gobierno y seguimos esta política permanente expulsión colectiva por parte del gobierno que además se opone a lo que señala nuestro derecho internacional tenemos un problema serio un problema grave que no es un caso puntual insisto es una política permanente a mí me gustaría saber presidenta a saber subsecretario cuántas causas cuántos procedimientos judiciales ha perdido el gobierno en resultados contrarios al gobierno del 2008 a la fecha del 2018 perdón a la fecha porque lo que me da la impresión es que finalmente tribunales de justicia está haciendo la pega que no está haciendo el ejecutivo si esto se puede hacer bien todos estamos de acuerdo en que tenemos que frenar la migración irregular pero queremos frenar la migración irregular con atención y con respeto a los derechos humanos con atención y respeto a los tratados internacionales que Chile ha suscrito si las cosas se pueden hacer bien ¿por qué se siguen haciendo mal? ¿y por qué tenemos que esperar que sea tribunales de justicia el que lo señale? yo esperaría una autocrítica por parte del ejecutivo respecto de cómo se está llevando la política migratoria en Chile no una clase de en qué está la política migratoria cosa que esta comisión insisto conoce de sobra me gustaría tener respuesta respecto de ello presidenta y me gustaría también tener el compromiso del ejecutivo respecto de que este tipo de eventos no los vamos a seguir viendo porque creo que la política migratoria se ha jugado con los migrantes como una política televisiva tremendamente insisto vulneratoria de derechos humanos y tremendamente vulneratoria de lo que debiese ser una política seria en términos de migración en nuestro país sobre todo considerando que el fenómeno migrante llegó para quedarse y vamos a tener que hacernos cargo no desde el sensacionalismo mediático sino desde la política pública responsable y creo que el gobierno lamentablemente y digo lamentablemente porque esto la afectación de esto lo viven ciudadanos chilenos y extranjeros lamentablemente el gobierno no ha estado a la altura muchas gracias presidenta muy bien gracias tenemos alguna solicitud de palabra o estamos no más presidenta por ahora muy bien vamos a dar la palabra entonces al subsecretario me gustaría agregar al representante del INDH respecto de la proporcionalidad entre las expulsiones que llegan a tribunales y son declaradas ilegales si usted considera si estas se ajustan a derecho como dice el subsecretario porque el órgano encargado de terminar aquello ha señalado reiterado oportunidades que no hay en este caso porque no hay apego a la ley y levanta la expulsión o sea me gustaría que pudiéramos también retomar aquello usted algo ha dicho sobre eso y tiene la palabra el subsecretario Gali y posteriormente el INDH gracias presidenta yo creo que es importante en primer lugar decir que nosotros somos obviamente siempre estamos muy atentos a las resoluciones que hagan nuestros tribunales de justicia y eso es con natural a la función pública nosotros estamos obligados siempre a cumplir los fallos judiciales pero no solo eso presidenta creo que además de cumplirlo debemos obviamente revisar los argumentos que exponen los tribunales de justicia para justamente hacer cambios si es que así corresponde y por eso mismo presidenta y quizás partir por eso antes de ir a las preguntas que originalmente usted tenía porque la diputada Perch por su intermedio presidente dice que nosotros nos desistimos del procedimiento administrativo creo que pese al amplio conocimiento que la comisión tiene como bien dice la diputada Pérez y ella también lo que ha dicho la jurisprudencia es una cosa completamente distinta y si quiere le leo un fallo que justamente tengo aquí en mis manos de la corte de Arica del 10 de junio lo que dice es que la corte señala que las estiman que las resoluciones de expulsión son ilegales en la exposición que hace las partes ya que en ningún caso se inició una investigación penal ni mucho menos existió una condena en contra de ellos respecto de los hechos denunciados vulnerándose el debido proceso y eso nosotros lo reconocemos presidente y lo dije explícitamente en mi exposición nosotros no vamos a perseguir penalmente a los migrantes por haber ingresado clandestinamente en Chile pese perdón presidenta a que nuestra ley vigente en Chile actualmente en su artículo 69 dice los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo es decir presidenta de tres años y un día a cinco años de pena privativa de libertad si lo hicieron por lugares no habilitados la pena será a presidio menor en su grado mínimo a máximo es decir presidenta de 61 días a cinco años y si entraran existiendo a sus respectos causales de impedimento o prohibición de ingreso presidenta serán sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo es decir estamos hablando de tres años y un día a diez años presidenta de penas privativas de libertad en virtud del principio de no criminalización de la migración presidenta nosotros hemos desistido efectivamente desistido de perseguir criminalmente a la migración y yo creo que eso es razonable y creo que nosotros en eso estamos plenamente conteste de la posición que ha tomado el ministerio público y nosotros como gobierno de no perseguir criminalmente a los migrantes que ingresan clandestinamente a nuestro país y creo que esa es una posición correcta y coherente con los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país presidente en el último tiempo y por lo tanto si ese es el argumento es decir que nosotros vamos a tener que perseguir criminalmente a los migrantes para poder dar por cumplida nuestra legislación creo que vamos en un sentido completamente contrario a lo que busca tanto esta comisión presidenta como el estado de Chile y por eso mismo creo que nosotros vamos a seguir en esa política presidente aunque hayan algunos fallos que resuelvan que el no seguir el procedimiento penal podría involucrar el no cumplimiento del debido proceso en esa materia lo que hay que hacer presidenta en ese caso es fortalecer el debido proceso en materia administrativa pero no presidenta sacar conclusiones rápidamente respecto de que si es que tuviéramos que buscar una condena para recién poder materializar la expulsión creo que eso sería una señal errónea y además presidenta creo que lo sería en el sentido justamente contrario a la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país ya sea en condición regular o irregular respecto a lo mismo presidenta usted lo decía la vigencia de la nueva ley y ahí quizás hay que ir a las normas propias de la vigencia de las leyes de nuestra constitución la nueva ley migratoria aprobada por el Congreso Nacional tiene normas permanentes y normas transitorias sus normas permanentes presidenta están sujetas a que se dicte el reglamento el reglamento está en plena elaboración nosotros pretendemos ingresar lo antes posible a Contraloría con el reglamento de tal manera de tenerlo aprobado durante este año sin lugar a dudas y de esa manera que la nueva ley migratoria tenga plena vigencia en nuestro país durante el año 2021 otra cosa completamente distinta presidenta son las normas transitorias del proyecto de ley esas rigen in actum presidenta rigen desde el momento de su publicación en el diario oficial tanto es así que nosotros ya iniciamos presidenta un proceso de regularización extraordinaria para los ciudadanos migrantes ya tenemos más de casi 40 mil 50 mil 50 mil ciudadanos que han regularizado su situación migratoria en Chile y recibimos más de 200 mil solicitudes presidenta todo esto en un trámite digital porque naturalmente lo teníamos que hacer en el contexto de la pandemia de COVID-19 y por eso mismo presidenta creo que estamos avanzando y las partes o sea los artículos transitorios de nuestra ley migratoria están plenamente vigentes uno de ellos establece la vigencia diferida para su texto permanente que lo hace dependiente de la dictación del reglamento que estamos trabajando presidenta créame en ello y además en paralelo estamos trabajando todo lo que es la implementación del servicio nacional de migración el primer paso ya lo tomamos presidenta Álvaro Belolio era el jefe del departamento de extranjería y migración en esta subsidiaría del interior ya es el jefe del servicio nacional de migraciones creo que eso es un avance sustantivo el que tengamos una nueva institucionalidad que se haga cargo ya no solo de los trámites migratorios presidenta sino que también de como bien lo planteaba la diputada Pérez del fenómeno completo de de la migración ¿cómo acogemos lo resuelto por las cortes presidenta? y yo en ese sentido obviamente nosotros no nos vamos a quedar simplemente observantes a lo que ha resuelto nuestra corte tanto es así que yo ya he solicitado a todas las intendencias a nivel nacional que nos reporten de las expulsiones ya resueltas conforme a la doctrina que tenía la corte suprema hasta ahora presidenta porque ha habido un cambio de criterio y se los quiero transmitir de una forma muy simple presidenta nosotros hasta ahora resolvíamos expulsiones caso a caso porque ahí se sugirió quizás se utilizó la palabra masiva en una de las exposiciones previas presidenta ahí hay que ser muy cuidadosos quizás con las palabras si entendemos masiva como que son de dos o más personas las expulsiones efectivamente hay 19 de los expulsados que lo son judiciales y por lo tanto siempre son más de dos personas ahora cada caso cada ciudadano extranjero que es expulsado tiene un expediente de expulsión ya sea un expediente penal como consecuencia de la sentencia que sustituye la pena o un expediente administrativo y ahí voy presidenta al expediente administrativo respecto de en el expediente administrativo presidenta hasta ahora las cortes habían sido bastante conteste en cuanto en cuanto a que solo era necesario acreditar el ingreso clandestino para poder decretar la expulsión y el ingreso clandestino por regla general estaba bastante acreditado porque o había una detención en flagrancia del ciudadano extranjero cuando había cruzado la frontera o el propio ciudadano extranjero en un formulario ante la policía declaraba que había ingresado clandestinamente a nuestro país o lo había hecho por paso no habilitado es decir no había un ingreso regular a nuestro país y eso era fácilmente acreditable presidenta porque lo que hacía la policía con esa declaración es luego contrastar esa declaración con los registros de ingreso es decir si la persona hubiera ingresado regularmente a nuestro país por migraciones se hubiera hecho un control migratorio ese registro hubiera quedado en poder de las propias policías entonces se daba por acreditado el ingreso clandestino y con esa argumentación era suficiente como con eso era suficiente para poder decretar la expulsión incluso más presidenta hay algunas de estas expulsiones que hasta hace poco tiempo luego también de que cambió el contralor las declaró exentas de toma de razón algunas de ellas iban a toma de razón de la propia Contraloría General de la República y nunca la Contraloría General de la República había impugnado este criterio y las cortes tampoco lo habían impugnado tenemos múltiples fallos presidenta en que la Corte Suprema declaraba que el Estado o la Administración había actuado conforme a derechos por el hecho de constar en informes policiales o en las propias declaraciones de los afectados el hecho de que habían ingresado por paso no habilitado ha habido un cambio de criterio de nuestras cortes presidenta y por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio de criterio lo que yo estoy solicitando a todas las intendencias es que me informen todas aquellas expulsiones que han sido resueltas pero no han sido materializadas para revisar si es que en esos casos se cumplirían los nuevos criterios dispuestos por la Corte ahora eso puede tener un efecto presidenta que es que el Estado se vería en muchísima mayor dificultad para poder materializar o decretar expulsiones administrativas para personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país presidenta eso es esta es la situación en que estamos por lo tanto presidenta yo sería quizás un poquito más menos absoluto en las afirmaciones respecto a un procedimiento ilegal aquí no hay procedimiento ilegal ninguno es más tanto es así que todas estas personas han sido notificadas oportunamente de esto y pudieron haber recurrido dentro del plazo es decir el representante del Instituto Nacional de Derecho Humano correctamente lo decía Carlos Belay cierto presidenta nosotros tenemos que esperar que vencido el plazo de estas personas la resolución de expulsión queda firme nunca nunca se expulsa pendiente el plazo para poder recurrir nuestra legislación contempla el hecho de que una vez notificada la resolución de expulsión nosotros tenemos que esperar 24 horas para que esa persona pueda recurrir y esas 24 horas presidenta y quiero transmitirlo con absoluta certeza esas 24 horas son generalmente de día hábil o al menos hay un día hábil a continuación del momento de la notificación y por lo mismo a eso me refería yo cuando la diputada Pérez por su intermedio presidente yo digo que no es necesario que abran las cortes lo que digo yo es que si es que los ciudadanos extranjeros recurrieran al día siguiente a la semana siguiente al mes siguiente o incluso dentro de los 18 meses siguientes como hay un caso en que se les notificó las expulsiones las cortes estarían abiertas presidenta no hay ningún inconveniente otra cosa completamente distinta es cuando se materializa esa expulsión ya notificada y que está firme no caben recursos respecto de ella y por eso el recurso que cabe es un recurso extraordinarísimo usted conocerá presidenta el recurso de amparo es un recurso extraordinarísimo ante la privación de libertad y la privación de libertad es para el solo efecto de materializar la expulsión presidente solo para claridad presidenta le voy a leer el artículo 89 de la ley vigente de la antigua ley soy su secretario tiene dos minutos le pido que se tomen los tiempos porque ya le hemos escuchado la verdad es que esta sesión la vamos a tener que mantener y continuar porque aquí se han dicho dichos muy graves incluso los suyos así que yo le pediría que demos dos minutos esta sesión dura hasta las once y media no me lea más artículos porque nosotros también hacemos los artículos le agradecería dar respuesta a lo que hemos preguntado y luego le vamos a dar la palabra a don Carlos Belé no no ni un problema presidenta o sea lo que pasa es que si yo le puedo transmitir si es necesario entonces si nos envían las preguntas por escrito pues si hubiera quedado algo sin responder nosotros respondemos por escrito presidenta no hay problema muchas gracias subsecretario tiene la palabra don Carlos Belé presidenta para las preguntas va a contestar la Nicole que retomó su conexión pero quería simplemente señalar por mi parte que efectivamente hay casos donde las órdenes de expulsión digamos tienen un plazo bastante anterior pero lo que nosotros hemos detectado digamos es que a veces también son notificadas los días viernes al momento que son detenidas las personas y por lo tanto evidentemente el plazo del que estamos hablando es bastante más difícil de poder presentar el derecho a defensa digamos de la persona y todo esto digamos redunda en lo que yo decía en la intervención anterior digamos de que termina sucediendo de que los tribunales de justicia declaran ilegal o arbitraria las expulsiones por distintas razones es cierto pero es más o menos consistente que cuando se interviene que insisto no es en todos los casos y eso lo vinculo con una pregunta del diputado Longton que va a responder Nicole en aquellos casos de los que se realiza el porcentaje digamos de acogimiento de estos recursos que explícitamente se afirma que son expulsiones ilegales o arbitrarias o ilegales y arbitrarias es altísimo y eso digamos uno no puede analizar el problema el fenómeno desconociendo aquello cuando hay una práctica en los tribunales que afirma aquello es sin duda una manifestación de un problema que existe que es real y del que hay que hacerse carne Nicole gracias voy a tratar de responder rápido las preguntas que quedaron pendientes respecto de la pregunta del diputado Longton por su intermedio señora presidenta respecto de las personas que tienen condena hay que distinguir cuando se trata de expulsiones judiciales el INDH no interviene en los casos en que la expulsión es una consecuencia de la condena penal por un tema de competencia eso es competencia de la defensoría penal pública por otra parte cuando se trata de expulsiones administrativas en que la persona tiene una condena penal cumplida el INDH podría intervenir de acuerdo a sus facultades judiciales en virtud del principio de resocialización de la pena penal y cuando se cumplen también los criterios de intervención generales de las acciones judiciales del instituto que son tienen que ver con lo que yo decía con anterioridad respecto de la vulneración del principio del interés superior del niño la reunificación familiar el principio de no devolución etcétera todo eso en virtud de un examen individualizado que como yo explicaba hace el instituto antes de intervenir en cualquiera de estos casos respecto de la situación de las personas cuyas órdenes de expulsión han sido revocadas la situación en que quedan esas personas es efectivamente la irregularidad migratoria porque si bien no pueden ser expulsadas porque su orden de expulsión quedó sin efecto el hecho es que tampoco pueden regularizarse porque no hay un mecanismo que lo permita en la legislación actual es decir no pueden postular una visa respecto de esas personas el INH tiene conocimiento de que lo que suelen hacer es realizar una solicitud de regularización ante el señor subsecretario del interior en virtud de la facultad del artículo 91 número 8 del decreto ley 1094 y finalmente en relación con la proporcionalidad en el análisis de legalidad de las órdenes de expulsión la jurisprudencia de la corte suprema ha sido bastante uniforme en considerar que el problema de proporcionalidad está precisamente en la relación entre la orden que se dicta de expulsión y la vulneración de derechos que esta genera en el sentido que al faltar una fundamentación específica del caso y basarse en la orden de expulsión principalmente en la noticia policial de un ingreso clandestino sin fundamentar en la situación concreta de la persona se produce una falta de proporcionalidad que deviene en la ilegalidad de la orden de expulsión según ha sostenido la corte suprema creo que esas eran todas las preguntas señora presidenta muy bien muchas gracias yo creo que este tema como bien lo decíamos con el subsecretario también y los diputados es necesario seguir abordando porque yo creo que también aquí y para qué vamos a hablar del aspecto de nuestra propia constitución que ninguna ninguna persona autoridad puede atribuirse a otras facultades que las que le compete la ley efectivamente yo creo que aquí hay un problema que se está suscitando que tiene que ver con que las medidas administrativas están quizás sobrepasando algunas medidas que son netamente de los tribunales y eso me preocupa que nosotros amparemos aquello y que el subsecretario diga con tanta quizás convicción de que sus procedimientos están bien hechos hoy día por lo tanto creo que hay que revisar aquellos subsecretarios no nos queda más tiempo ahora pero pero creo a mí me quedan dudas ya me quedan dudas justamente en cómo se están haciendo cierto porque usted está dando por acreditado un delito y para que suceda un delito tiene que haber una sentencia firme entonces creo que hay situaciones aquí que me interesaría que lo abordemos después con más calma con los antecedentes en manos vamos a pedir más antecedentes sin duda así que yo por ahora voy a dejar hasta acá vamos a esperar que sigan llegando los otros antecedentes que va a responder el gobierno con las sugerencias y las solicitudes que le han hecho también organismos internacionales en esta línea sabemos que han llegado muchos nos gustaría también que el ejecutivo luego que ya los analice mejor se pronuncie y por cierto vamos a hacer seguimiento a la instalación de la nueva ley también difiero con el subsecretario en las materias que ha informado creo que hay errores en la implementación de lo que señala en la ley pero no los vamos a discutir en esta sesión ya creo que me interesaría más saber cómo lo están implementando qué es lo que va a hacer Álvaro Belolio en el servicio de migración y cómo somos capaces de interactuar entre todos con las organizaciones que están trabajando en materia migrante con el consejo nuevo que viene y también con hoy día con el INDH pero también hay muchas fundaciones que creo que son necesarios escuchar porque este gobierno no tiene más de ocho meses ya y la ley migratoria la vamos a tener que implementar en conjunto en adelante y probablemente en complejos escenarios también a propósito de la pandemia y lo que se da en cada región hoy día vienen las figuras de los gobernadores regionales y creo que también la descentralización es clave en esto en cómo abordar la migración así que solo eso diputados gobierno cierto subsecretario agradecer también al INDH que hoy día nos ha acompañado y por cierto también a los diputados y diputadas y nos vemos mañana en el otro tema de la comisión muchas gracias se levanta la sesión en el nombre de esto de la comisión